Se va a ayudar Es como que muy emotivo pareciera Si Es viernes, son las 2.20 de la mañana Y No sé por qué estamos haciendo esto Pero vamos a ver el episodio 8 De WandaVision No, es el 7 No, es el 8 Son las 2 de la mañana Son las 2.20 de la mañana Y D&D Plus no se cayó esta vez Tanto tiempo Gracias por vernos Suscríbanse al canal Denle abonita arriba Coméntenos si ya lo vieron Y cuidado con los spoilers Gracias por vernos Anteriormente Ay, pero es en español No, no, no El episodio se llama En el episodio anterior Si Moff murieron durante Me preocupa que sea como un recuento A mí no va a ser chido Creo que se volvió caer D&D Plus No No, ahí va Media hora para poner el episodio Me sonó a los tiktoks Ahí están Ya no enfocan al viejo Pietro No importa Ese viejo Pietro está muerto Murió como un idiota Murió como perro Salvando a Coca Ay No es penútil Ay, suscríbete Muchitos Carra de loca Gracias Muchitos ¿Creen que tenga intro? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí Es como Es como For real Vamos Ya Puro vergaso duro Lo chido de Marvel Sí, no hay intro muy bien Background Un poco de contexto Puede ser el episodio anterior Agatha Huggins Agatha Huggins Ahora resulta No le creo nada Ay, no mames La suprema Le tomando más poder No Lo está disfrutando Sabe más Se están alimentando Exacto Así es, perras Uy, se chupó un poder Tengo el terreno alto Tengo el terreno alto Eras como mi hija Debías traer balance A la fuerza No hacer la morada Wow Momias Producción ¿Te imaginas que cuando grabaron Ese escena un pinche bono Así lo aventar No, he hecho nada más que gritar ¿No te recuerdo? Así de fuerte su poder No necesita hacer nada, güey ¿No has visto Dragon Bon? No, vos Güey, espera La brujera me pizzo Ah Yo creo que Agatha es Mephisto, baby El conejo es Mephisto Oh, no Oh, fuck Ah Tu poder no fusiona aquí Ay, me lo creímos todos Yo sé Todos decidimos creer Como banda Era más sencillo Era más reconfortante Qué hermosa mentira Qué hermosa mentira Fue bonito en el yo El conejo se comió al ave Una referencia a que Mephisto se va a comer a los hijos de Wanda Ajá, por dos Mood Millennial Si es Millennial, Wanda no, tiene como 32 Yo creo que sí En psicóloga A aplicar la de Monsters Inc Una puerta ahí ¿Le va a aplicar un cuento de Navidad? Se me hace que sí Los fantasmas del pasado Un Mr. Scrooge Sí, sí, sí No mames No No Tercer mundo No Por eso Cáete Pietro, no mames Te vas a morir Salvando a Hawkeye O sea, no mereces nada Mucho inglés, pero eres un pendejo Mal como es Oh no Oh no, país en guerra Vamos a ver la tele Mientras hay una guerra civil Fuera de la casa Este Pietro también se ve como Pendejo Se nota que se va a morir Salvando a Hawkeye Sí, lo ves en su mirada, ¿no? No llores, Betty Dick Van Dyke era muy guapo Estaban viendo la tele Pero eso es sagrado Sí Ay, no, ellos no les tiran su misil Están viendo la tele Obvio Porque no evacúan Sentido común O sea, sí, sí, es cierto Es de que tus papás están viendo Que hay una guerra civil Afuera de tu casa Afuera, literal ¿Qué les parece si nos vamos al sótano? La señora abre la cortina Típico miércoles Un miércoles más de bombardeo Se me dice mi psicóloga Son mentiras O sea, ahí está implicando que desde antes ya tenían magia Antes de los experimentos Sí, es justo lo que estaba pensando Van a meter a los mutantes en esta madre O sea, puede que se esté equivocando Porque no sabe nada Pero puede que ya desde ahí no lo están vendiendo Oye, gastaron mil billones de dólares en comprar A los mutantes Sí, tienen razón De alguna manera tienen que meterlos Sí, claro ¿Y qué mejor que con Wanda? Obvio Vela Es hermosa ¿Dónde está Pietro? Aquí no importa, Pietro Pietro está muerto Aaaaaaah Yo iba a decir que Están diciendo que hiciste la magia Pero pues sí Doctor Strange Lo dejó muy claro Hola, soy Ferio Vengo el 2014 Ok ¿La piedra es Mephisto? Tiene brazos y los debe Los debe Es como una pastillita de brincolín Si la ves así Siento que me va a curar la gripa ¡Sí! ¡Dámenlo ya! ¿Y la piedra? Él la comió Lo vomita Sin gripa Tan cerca del traje ¡Valcón! ¡Un gata! ¡Gatú! ¡Kameo! ¡Gatú, no! Hola, Mila Me disculpen No quiero interrumpir Bueno, lo que sea tu preferencia ¿Cuál es Wanda favorita? Mi Wanda favorita es Wanda Emo Wanda Halloween Wanda Halloween por dos Sí ¿Malcolm es de Fox? No lo sé Creo que sí ¿Es verdad? Púselo ¡Ya no! Están aprovechando todos esos billones Que gastan Modern Family Malcolm ¡Qué cojan! Les faltan como dos años de angst Armando así ¿Le das calma? Están ahí Solos En la cama Está viendo Malcolm ¿Qué más necesitan? ¿Visión tiene con qué? Siempre me he preguntado eso Tiene mucho vibranium Y puede modificar su densidad Yo creo que Digo, se convierte Se convierte de eso a Paul Bettany De los 70 a súper bueno Yo creo que sí Si no tiene Se lo hace Se lo acomoda Me imagino Y todo lo hace por Wanda Es como el momento más emotivo Nosotros aquí hablando De pitos de vibranium ¿Cómo es que no hablamos De pitos de vibranium Todo el tiempo? ¿Ah, sí? ¿No había salido viciar? No, que ¿Cómo es que no lo hacemos? ¿No había salido viciar? ¿Quieres hacerlo? Es interesante Sí, se robó su cuerpo Bastante obvio O sea ¡Wow! ¡Sí! ¡Explicaciones! ¡Go get it! Cuando yo volví ¡Mátalo! ¡He was gone! ¡Mátalo! ¿A todos? ¡Oh, oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, Tony! ¡Mátalos a todos! ¡Un momento! ¡I have to buzz you in! ¡I got it! ¡Thanks! Solo por una cortesía Venía a decirte Yo puedo hacer lo que yo quiera ¿Por qué nadie le dispara? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué le dispara? Ya le dieron permiso ¿Por qué le dispararía? ¡Mátalo! ¡Hola, Vila! ¡Oh, no! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oh, no! ¡Lo desarmaron! Porque you asked to see it ¡Este perro! ¡No mames! ¿Qué pasa donde el antro? Está bien formadito ¿Para qué, verdad? ¿Es un tipo de ingeniería inversa? ¿O qué verga? Yo creo que sí, están viendo ¡No! ¡Mátalos a todos! Ya, Wanda, hazlo ¡Oh, explotado! ¡Ya! ¡Se lo merecen! ¿Qué estás haciendo? Ni ella sabía, idiota ¡Fue tu idea! ¿Eres un idiota? ¡Siempre fiesto! Todo esto siempre fue tu plan ¿Cierto? ¡Pincho perro! Ahí está el dinero ¿Me gastólo por dinero? Nunca se lo iba a dar ¡Mala idea, amigo! ¡No! Te metiste con la que casi Patea el trocero de Thanos A ella sola Bueno, that's just it, Wanda ¿Cuál era tu plan? ¿Se iba a ir pacíficamente? Tienes razón Déjenme despido de él desde aquí Me encanta como le implantó La idea de la necrofilia Ajá Él le hizo el Inception Él fue Ay, qué Dios Ok, no Tienen los asistentes en el brazo Ok ¿No se llevó el cuerpo? Eso no fue con el de los cabos ¿Eso no fue como el video de seguridad que mostraron? Tal vez todavía no termine el flashback Va a regresar, va a regresar En algún momento se tiene que pirar Jejeje Ahí está Pirate Pirate Me encanta su carro El rojo Pero señora Claro ¡Ijalá! Amo ¡Ah! ¡Su nariz! Es el mismo de antes Ay, la señora Negocio cerrando Covid Por el liberalismo Por el capitalismo Porque es Nueva Jersey Solo llegó y se metió en la casa Quizás sí, de ahí Se metió en su casa No, eso es Panuer Ok ¿Apostamos o qué? No No tiene casa ¿Por qué tiene casa? No tiene dinero Vision era su casa Viviendo más queridos ¿Por qué hogar no es un lugar? ¿Por qué hogar no es un lugar? ¿Por qué hogar no es un hogar? Es un robot muerto Es un terreno Alguien se lo acaba de regalar Lo de visión Lo compraron en visión No Sí, fue la verga Vete a la verga Está como que muy emotivo Para hacer una serie de superhéroes Sí, va a llorar ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ay No, Ali No llores, Ali Y los vecinos de WTF Acá Oye, tu hermano se murió estúpidamente No Mira Vamos por visión Vamos por visión Miren Chinga Ahorita vamos por visión Mi mamá que sea en cubos Es en ¡No! Es en cubos Sí, es en cubos Ah, mira En un segundo, eh Una vez Vámonos Más tarde, más triste Güey, ¿nunca fue por visión? Sí, 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 sí No Es que está muy amarillo Está sacando el Sí, ¿no será como Jarvis? No, es como Lo que Lo de la Cuando se le tiró la piedra En la piedra Lo que me quedó adentro Es visión de verdad Bueno Lo que estaba Inervisión En la piedra Sin cuerpo Sin Jarvis Solo visión Solo visión Pero entonces ¿Quién se robó el Exacto El video, ¿no? Se lo inventó el Tal vez El director A Wanda A Wanda A Wanda Y poder atacarla Lo voy a tocar y se va a deshacer Diez varos ¿Cómo más Diez varos Diez varos Eso tiene sentido Lo que dice Wanda tiene sentido Sí, tiene sentido ¡No! Te amo Wanda Welcome home Bueno Y te van a ver la tele Ok ¿Sí lo puede tocar? Sí lo puede tocar Es visión Se lo inventó No, pero ¿Y la firma de Vibranium Que estaba siguiendo El otro güey? Güey, no lo sé Oye, tienes un punto A lo mejor eso piensa ella, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, no sé O sea, ya Gata nomás estaba ahí en el pueblo Y le tocó, ¿o qué? No, como que Sintió el poder Ajá, como que sintió Y llegó Aterrizó Porque ella llega en color En el episodio anterior Cuando empieza la canción Ella llega a color Y ella como que dice Me voy a esconder Fuck La amo Güey, yo también la adoro Es cierto porque mató al perrito Pero Sí, ese es su único pecado El perrito no existía El perrito no importa Los niños son los que importan Los niños no existen El perrito sí existía El perrito no existía Porque lo encontraron los niños Sí, único abrazo Al chile sí El sueño, güey El sueño Turbo move Esto es la magia de la magia de la magia Ajá Y eso te hace Descarga ¿Qué? ¿Es neta? Guau No pasó nada en este episodio ¿Cómo que no pasó nada? Ah, chido O sea que no hay Mephisto, ¿verdad? No, no, no El conejo, Betty El conejo Ralph Ralph Estoy mamando con el Mephisto ¿O no? O tal vez Yo creo que nada más va a ser como Al final Los créditos del siguiente episodio De que Ella le dice a Mephisto y Mephisto De que Sí, Doctor Strange Y ya ¿Cómo? Todas las películas de Marvel ¿Cuál? ¿En serio? 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 O sea Amo a Bucky Bruja Escarlata ahora es canon Sí, se sabe ¿Están de acuerdo? Es canon Se sabe Ya es canon No, no, no Bruja Escarlata Sí, sí Canon No se sabe Ya se sabe Ya se sabe Ya se sabe Canon Esto tomó este episodio Pero Sí, no pasó mucho El director, güey Nos explicaron cosas No se robó No se robó a Visión Abre para que cierre el incidente Abre para que cierre el incidente ¿Dónde está ¿Dónde está O no? Jokai Mephisto Imagínate que ese bato sea Mephisto No, no, no Va a Visión Va a Visión Va al cuerpo de Visión Va al cuerpo de Visión Disbaros Güey, deja de apostar Está bien Sí Visión malo Nega Visión Nega Visión Nega Visión Es blanquito Mephisto Es horrible No, 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 no No mames No se robó el cuerpo ¿Qué no vio? ¿La gran tron o qué? ¿Qué no vio cualquier película de zombies? Esto está mal en todos los niveles A veces por haber Ok, este Wow Wow Esto se dice que al final se va a fusionar Con el Visión de Wanda Y se va a hacer Visión normal ¿Tú crees que va a dar una Vamos a traer Visión Encabando esto? Sí Sí El de Wanda Más les vale O sea, ya vimos que El cuerpo Se le tiró la piedra Y luego le zarcó La energía amarilla de la piedra Y que lo haga Visión Pero ella No está su cuerpo fuerte Para poder sacarlo afuera del Va, te lo valgo Todo tiene sentido Por eso no podía salir del ex Por eso no podía salir Porque era solo una No tiene cuerpo Una ilusión No tiene cuerpo Y uno pensando que se estaba desmoronando Porque pues estaba deshecho Porque la realidad era que estaba muerto O sea, muerto Estaba muerto Yo también pensé eso ¿Porque estaba deshecho? No, que estaba muerto Porque estaba ligado a Wanda Wanda lo mantiene vivo ¿Cuál fue su parte favorita del episodio? Mi parte favorita Cuando no salió Mephisto Mi parte favorita es cuando tenía a los dos niños agarrados ¿Por qué brazos del bebé? Mi parte favorita Aparte de Bruja Escarlata Canon Yo creo que es cuando ve La figura de la Bruja Escarlata En la gema En el reflejo de la gema ¿Tú vale? ¿Cuándo pasó eso? Hay que verlo de nuevo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No se diga más? ¿La tuya, Fer? Cuando crea el visión Y lo ama Está chillido Sí ¿Tú vale? Este... No sé Cuando crees y lloras Estaba entre Cuando crea visión Y cuando el conejo se come al pajarito Pero... Unas por otras Sí Cuando cayó la cucaracha Aquí en la cara también Un highlight Cuando vieron Malcom en el medio Cuando le tuvo que explicar a visión ¿Por qué Malcom en el medio es divertido? ¿Por qué no se murió Hal? Ni siquiera pusiste atención a esa escena, Beti ¿A qué? Cuando estaban platicando Ya sé, o sea Pero es mi rupidez Guau Mi cabeza está Guau Guau Va a estar chido Bueno, también sí pasaron muchas cosas en este episodio Sí No hubo putazos Pero hubo como O sea Revelaciones Sí, por eso Normalmente El último capítulo es como De las revelaciones O el antepenúltimo Luego ya los Lo último es como Nuevos enigmas y putazos Los putazos Vean la siguiente película Sí Este Suscríbanse Denle like Y coméntenos ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Cuál? No sé ¿Cuáles son sus teorías? Aquí seguimos con la quiniela de Mefisto Sí Seguimos con la quiniela de Mefisto ¿Quién es Mefisto? Yo digo que no va a salir Mefisto El conejo El conejo Digo que es el esposo de Agnes Ralph Ok Yo digo que Bueno, que sí va a salir Pero no es nadie de ellos No tenía ni idea Muy bien Perfecto Díganos en los comentarios ¿Quién creen que es Mefisto? ¿Cuáles son sus teorías? El gato que estuvo aquí Y así Suscríbanse al canal Y sigan a Fer en Twitch Por favor Y ya Yeah Gracias Nos vemos la próxima semana Vamos a estar reaccionando Al siguiente episodio Y escuchan el podcast Todos los jueves Yo fui Bruno Castañón Yo fui Beto y Diosado Y gracias a Fer y Ali Por acompañarnos el día de hoy Y a ustedes Y a ustedes por vernos Nos vemos la próxima Bye Yo tampoco tengo sueño Pero mañana me voy a intentar sembrar Yo sí Lo podríamos ver de nuevo No 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 Y ya está.